Hola comunidad love, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo videíto. En esta ocasión hablaremos del agua micelar glacial, que es el nuevo lanzamiento de Terramar y que muchos de ustedes me han preguntado qué es, para qué sirve, qué contiene o qué la hace tan especial. Bueno, primero, el agua micelar es un desmaquillante, nos ayuda a limpiar la piel de una manera más profunda. Con un desmaquillante normal, tú forzosamente necesitas lavarte la cara porque el desmaquillante todavía nos deja residuos de nuestro maquillaje, es decir, no lo quita totalmente y el agua micelar sí. Con el agua micelar solamente necesitas limpiarte el rostro, además es para todo tipo de pieles, no te va a irritar y después de utilizar tu agua micelar, ya no necesitas lavarte el rostro, ya puedes seguir con tus pasos habituales para el cuidado del rostro, tu cremita, tu contorno de ojos, tu cero, lo que utilizas para el cuidado del rostro. ¿Por qué es tan especial esta agua micelar? Bueno, en primera, uno de sus ingredientes es el agua glacial, que tiene alta hidratación, ayuda a descongestionar y equilibrar la piel, además que es de extrema pureza porque está a bajísimas temperaturas y lejos de todos los contaminantes que nosotros provocamos. Y también tiene unas moléculas que se llaman micelas, que son las encargadas de atraer la suciedad y cebo del rostro, aislándolas y transportándolas a través del agua. También tiene pepino, recuerden que el pepino nos ayuda a refrescar y a calmar la piel y no contiene alcohol, no contiene parabenos y no contiene aceites. Así que de verdad, esta agua micelar es genial. La presentación es de 240 mililitros, su precio normal es de 275 pesos, pero este mes está de promoción en 206 pesos. Y vamos a utilizarla para ver los resultados. Ya tengo aquí listo mi algodoncito y vamos a empezar. Ya se mojó el algodoncito con el agua micelar y ahora vamos a proceder a desmaquillar. Bueno, aquí ya está nuestro algodoncito después de haber utilizado el agua micelar. Sí quitó muy bien todo el maquillaje. Traía yo un labial mate, que son bastante complicados de quitar y lo quitó sin ningún problema. Solo utilicé un poquito y con un patito de estos me ayudó bastante. Espero que les haya servido este videíto y ya saben que cualquier cosa estoy a sus órdenes. En la cajita de información les voy a dejar el link a donde pueden adquirir nuestros productos. No olviden suscribirse a nuestro canal y agregarnos en nuestras redes sociales. Espero que tengan el mejor de los días. Les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo video.